La Red de Información Documental Agropecuaria de Colombia, RIDAC, es una iniciativa sectorial donde se articula la oferta de información de las entidades públicas y privadas dedicadas a la generación de conocimiento científico y técnico en materia agrícola, pecuaria y de desarrollo rural del país. A través del portal web de Agronet se encuentra un portal llamado RIDAC, ahí se encuentra el cosechador de datos y desde ahí se puede consultar todos los datos de las seis instituciones miembros de la red. Esta red lo que busca es fortalecer las unidades de información a través del intercambio de datos y recursos con el fin de articular, organizar, conservar y difundir la información. Actualmente la Biblioteca Digital de Agronet cuenta con más de 3.500 documentos. Este servicio de la red es totalmente abierto y gratuito.